Vieron amigos, el momento más trágico de la historia Oye, te ves diferente gato Como que se te dobló la cara Ay, que estás combinado con nuestro gato Con razón te veías con casco A ver, miren esto amigos Que miren No me crean, Alvin se ha muerto ¡Alvin! Intentó nadar en lava Adiós Alvin, descansa en paz Una ardilla se murió Listo Tengo que decirles a Simón y a Teodoro Simón Teodoro Teodoro, tu hermano ha muerto Ay, tampoco te mates Teodoro ¿Dónde está Simón? Simón Ay, pero que de varios de gato te Vieron, hasta mi casa ya ni cabe Antes no tenía tantos Amigos Acabo de poner agua, escuchen Vean Acabo de tomar agua Amigos, bueno, ahora sí estoy de vuelta Ya saben Soy T-Rixi Arpi Su mejor amigo No sé por qué ando diciendo tonterías ya Estamos bien y va a ser Ahora sí, demonios Vamos a hacer el video Primera curiosidad Este Sobre Minecraft Minecraft Ustedes sabían que los barriles Antes en vez de la tapa tenían pescados Pero ya no Y según la curiosidad No Bueno, a ver Va bien, ya Estamos aquí Para divertirnos Y para que les platique cosas Que la camarógrafa no acomoda Bien la La cámara Ya Ya Que bien Ay Ay ¡Gracias!